Si tu sientes silva pasible y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se aleja Todos cantan y lloran, las almas se elevan Se asusta el infiel, se aleja el mal Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora que Dios te quiere encontrar Si vuelan, la iglesia se aleja el mal Si vuelan los ángeles en este lugar Si vuelan, la iglesia se aleja el mal Está cayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar En medio de todos y sobre el altar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Le nombré el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén No mami, es así Que Dios la bendiga y la proteja Han transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.